Seguidores televidentes del enlace de noticias un empate 0-0 en donde la selección colombiana en juego correspondiente al segundo juego correspondiente al grupo P de la Copa América 2021 igual los singoles ante Venezuela una Venezuela que tuvo en el arco a Wilker Paríñez inmenso la noche anterior precisamente porque evitó que la selección colombiana pudiera anotar y por ende llevarse la victoria. Wilker Paríñez fue el culpable que este partido haya quedado en tabla excelente actuación del guardameta que tuvo paso por el fútbol colombiano con Millonarios que actualmente está en la liga francesa modificaciones del profesor Reynaldo Rueda para la primera etapa o mejor para la formación inicial con William Cecillo por izquierda como central estuvo Damien Son Sánchez y en el frente de ataque la dupla de Atalanta de Bergamo con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata lamentablemente pues el arco quedó en cero no se pudo batir esa férrea defensa vinotito y bueno un punto que le sirve a la selección colombiana para seguir sumando se encuentra actualmente en la casilla número 2 con 4 unidades seguido de Brasil el anfitrión que ayer luego de su victoria 4 goles por 0 ante Perú continúa en el liderato del grupo B. La próxima fecha Colombia enfrentará a Perú 7 de la noche este domingo y el miércoles de la próxima semana enfrentará al anfitrión a Brasil que llegará descansado obviamente para su compromiso ante los cafeteros. De mi parte fue lo mejor Santiago Zárate ustedes continúen con más información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!